Hola, buenas tardes compañeros en Estudio y televidentes. Quiero comentarles a todos ustedes que Enlace Noticias se trasladó hasta el Colegio Miguel Antonio Caro, donde por segunda vez consecutiva celebran el Día de la Colombianidad. En este momento nos encontramos con la psicóloga de la institución, Juliet, quien nos estará contando de qué se trata este evento. Bienvenida a Enlace Noticias y bueno, hablemos un poco sobre este segundo evento que se lleva a cabo en esta institución. Sí, muy buenas tardes para todos. Como les decía la presentadora, esta es la segunda colombianidad que realiza el Bachillerato CLEI, que es el de los sábados y es el primer reinado ecológico de la institución a nivel de Bachillerato CLEI. Bueno, es la segunda vez que se celebra este evento en esta institución. ¿Qué trae como novedad en este segundo año? La implementación de los diferentes, primero la implementación de las regiones naturales de Colombia, hay cuatro regiones que son la región amazónica, andina, pacífica y caribe y cada región tiene una candidata que representa esa región y el grupo que hace parte de esa región pues va a hacer bailes típicos. Y aparte la novedad principal es el primer reinado ecológico que representa cada una de las regiones naturales. Cabe recalcar también que no solamente los estudiantes hacen sus muestras sino que también los docentes. ¿Cómo fue esta preparación? Sí, fue un trabajo realmente arduo, sobre todo por parte de los chicos. Ellos fueron los que más mostraron la iniciativa por la misma materia de sociales. Y también se vieron muy involucrados a la hora de los ensayos, de la ambientación de los estanes. Los profesores también colaboraron a través de generar los espacios para cada uno de los de la preparación de esta actividad. ¿Qué se busca luego de terminar esta actividad y durante la actividad? Primero, pues de que se resalte lo importante y lo bello que es nuestro país a través de la música, a través de las comidas típicas de la región, que ellos aprendan el valor de cada región. Y segundo, pues el hecho de que continúe y perdure. Si no estoy yo, pues los que vengan pero que continúe el reinado ecológico que me parece que es muy importante para lo que ahorita está viviendo el medio ambiente. Qué bueno que es lo importante que es reciclar. Muy bien, profe. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, nosotros nos despedimos desde la institución del Miguel Antonio Caro con fiestas, con cultura y con bailes y por supuesto también con trajes típicos. Esta es la información que se genera desde este punto. Continúen ustedes con más información. Feliz tarde.